Bueno y entre otras noticias se ha realizado un video de una madre bastante enfurecida con su marido tras haber hecho una sesión musical donde dejen evidencia que no está abastecida lo suficiente Este video alcanzó más de 40 millones de reproducciones en toda la internet Es una locura, los fans de la mamá cachetes están enloquecidos por toda la ciudad Se escucha por todos lados y hasta los señales Están haciendo reacciones, será que el marido le llegara a contestar? Ya lo vamos a ver